Baila Casanova Si hay excesos El verte bailar Es casi un ritual Y sabes que te deseo No se controlar La locura que hay en mi Es irracional Lo que me hace sentir Bala para mi, sola para mi El moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila Casanova Baila para mi, sola para mi El moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila Casanova Tu calor, mi pasión Tu calor, mi pasión Que combinación Delirio, perfume, misterio No puedo evitar Al verte bailar Hacerte el amor En mis sueños Que no puede pasar Si las ganas pueden más Azúcar y sal No quiero escapar Baila para mi Baila para mi, sola para mi El moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila Casanova 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 Baila para mi, sola para mi El moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila Casanova Baila, baila Casanova Baila, baila Casanova La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila para mi, sola para mi El moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila Casanova Baila para mi, sola para mi El moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila Casanova leo Leo Gracias por ver el video.